Mi nombre es Yossi Flores Andrade, soy vicerector de emprendimiento de la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas, UCATEC, de la ciudad de Cochabamba. El departamento de emprendimiento, el área de emprendimiento de esta universidad, se dedica muchísimo a desarrollar las habilidades de creatividad, innovación y emprendimiento en todos nuestros estudiantes a través del desarrollo de proyectos, a través del desarrollo de conferencias, de cursos de actualización, de programas que van adecuados a cada una de las carreras que cursan nuestros estudiantes con el propósito de poder desarrollar el espíritu emprendedor en cada uno de ellos y por sobre todas las cosas desarrollar habilidades de innovación y creatividad. Los eventos de Hackathon son muy importantes en la actualidad. En la universidad nosotros prácticamente cada mes estamos desarrollando este tipo de actividades, pero de una manera muy global puedo indicar que este tipo de eventos generan espacios muy importantes para el desarrollo de conocimiento, pero no solamente conocimiento puro, sino un conocimiento llevado a la práctica, donde jóvenes y personas que participan en este tipo de eventos lo que hacen es transmitir e intercambiar conocimiento entre ellos. Esto con el propósito de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas determinados o a situaciones determinadas. Es un espacio realmente muy importante en la actualidad porque permite generar conocimiento, permite generar práctica y por sobre todas las cosas ayuda muchísimo a desarrollar el trabajo en equipo. Una de las temáticas de mucha importancia en la actualidad y que no se ha estado desarrollando ni siquiera proponiendo soluciones reales o soluciones inmediatas es la temática relacionada al cuidado de la madre tierra, al cuidado del medio ambiente. Creo yo que un Hackathon enfocado a desarrollar soluciones a un problema tan importante que se tiene en la actualidad va a ser de un gran éxito. Se necesita gente que desde su perspectiva profesional en el área en la cual se desenvuelve pueda proponer soluciones para este problema tan grande que se tiene, que es el desarrollo del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y por consiguiente desarrollar elementos que permitan disminuir este impacto tan negativo que se tiene en la actualidad. Un Hackathon de estas características realmente tiene muchísima relevancia porque va a permitir que personas de distintas áreas puedan proponer soluciones adaptadas a una realidad boliviana y por sobre todas las cosas adaptadas también a una situación real que sucede en el día a día en nuestro país. Un Hackathon de estas características con seguridad va a traer consigo resultados positivos que van a permitir que nuestro país tenga soluciones inmediatas a través de profesionales y de gente boliviana que piensa como los bolivianos y que vive y sueña todos los días cosas distintas en nuestro país. Así que un Hackathon de estas características realmente es muy importante porque va a permitir desarrollar muchos espacios y desarrollar soluciones muy importantes para el país. Invito a todos los estudiantes de UCATEC, invito a todas las personas, a todos aquellos profesionales, estudiantes, jóvenes, gente que tenga ideas creativas, que quiera cambiar el país, que quiera proponer cosas innovadoras, a que participen de este evento, el Hackathon Mi Madre Tierra, un evento que por toda seguridad va a traer muchísimas soluciones para nuestro país. Así que los invitamos a que participen, que se inscriban y que estén presentes seguramente en el Hackathon más importante que se va a tener en nuestro país.